Comiencen, comiencen, comiencen Estás escuchando Pase del Desprecio, rumbo a Qatar 2022 Esta noche, el defensor Hansel Riojas repasa con nosotros una carrera llena de momentos bizarros Desde el avioncito de papel que le cayó en Wembley, hasta su bicicleta contra Melgar Y no hablamos de la jugada Otra discurma de Pase del Desprecio, gracias a Radio Depor Hoy tenemos un programa especial, un invitado que queríamos tener hace mucho tiempo Hace unos años, bueno por X motivos no nos venía dando Pero finalmente está acá con nosotros el gran Hansel Riojas Hansel, muchas gracias por haber aceptado la invitación Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos Listo Buenazo, buenazo Bueno, también quiero presentar a los chicos del staff Está Carlos Mejía, arroba Carlos Se Aburre, alias Bachelet Está Daniel Aliaga, arroba Saki Sin Razón Y Horacio, Cristian, ven en casa, alias El Potro, cara de torta, etcétera El Che ETC, 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 ETC Hoy compañero de Hansel en Cusco, ¿no? Hoy compañeros Hoy compañeros Hoy compañeros O sea, se le podría decir Gretel ahora Al buen Hansel y Gretel Sí, si él quiere, sí ¿En otro club? ¿En otro club o no? ¿O recién se han conocido ahora? Por ahí alguna vez en alguna estafa seguro lo he visto Ajá No, lo conocemos hace, ¿cuánto? ¿10 años? Más o menos ¿Dónde? Ahí En una estafa Pasa que Necesitaban un poquito Necesitaban un poquito de magia Entonces ya me ahogaron ¿Hagan bien las estafas? ¿O solo van por Por webear? Como se dice Ese día sacamos Ocho ferros, ¿no? En un día Ocho ferros ¿Grincos o peruanos? No, no, peruanos Cholos En un día Ocho lucas cholas Pero en un día Bueno Ochocientos Ochocientos soles Perro, perro Ochocientos O sea, mal Ocho lucas Me dedico a eso Es una cuota, Piero Del proceso de divorcio judicial Saca niños en un día Jugando en estafa Ahí está Bien, bien Ahí está Bien, bien Muy bien, Daniel Ahora te voy a Te voy a Te voy a contactar Pero porque tengo un problema Ahí con mi carro Así que Le vamos a hacer la cagada a Volvo Nada, de todas maneras De todas maneras Ahí estamos Ahí estamos Vamos para el frente No me des chamba Bueno Hansel Hansel Riojas la Rosa Nada de Del tanque ¿Por qué no dice su segundo nombre? Calín Hansel Argenis O Argenis Como quieras Pero ya Si lo puedes obviar Mejor Ahí está Ahí está Pero no Argenis Suena Suena como a griego ¿No? Un nombre medio griego Claro Suena como a que Era un fin de semana Y creo que mi papá Está un poco Pasado de poco Es que Era Hansel Ligretel ¿No? Hansel Argenis Se ha hueveado Sí Leyó mal el cuento Y se confundió Le dio la copia pirata Le dio la copia pirata Claro Bueno Hansel En la pauta Tenemos que Bueno Siempre hacemos Esa práctica ¿No? De revisarle El Wikipedia A los invitados Porque en Wikipedia Siempre hay información Que es cierta Y hay información Que no ¿No? Y la hacen pasar Como cierta Por ejemplo El Che hace años Cuando lo entrevistamos Cuando todavía no formaba Parte de este programa Reclamó que le habían quitado Como tres goles Creo en Wikipedia Los tiempos felices Piero Los tiempos felices Y me habían puesto De chapa Bugs Bunny Pero nada que ver Ah sí 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 Al Gato Cuba Le habían puesto Ojitos Hechiceros Creo Nada que ver O sea Ni siquiera sabía Que era esa chapa No 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 El hechicero Le habían puesto El hechicero Sí El hechicero Bueno Acá Hansel En su Wikipedia Viéndolo ahí No tiene chapas Por suerte No tiene apodo ¿Cuál sería el apodo De Hansel Ahí para agregar En Wikipedia Este Horacio Puta yo le digo Mil formas Pero Este El pito El pito le dice Loco Loco Hansel El loco El loco Reoja Me gusta Suena bien El loco Hansel Suena bien Claro Bien No pero El loco Hansel Suena al libro De Luis Inger Y además delincuencial El loco Hansel El loco Hansel Si es futbolero Claro No pero Para defensor central Está bien Pero eso lo han cambiado Hace algunos años Hace algunos años ¿Qué decías? Hace algunos años Me decían En Wikipedia Me decían Piraña Ventana No sé qué Bueno Alguien se tomó De repente Tu esposa Tu novio Se tomó la molestia O algún amigo tuyo Se ha tomado la molestia De borrar eso Porque ya No lo vemos Un detalle Puede ser Un detalle Que salta a la vista Primero A ver si subimos Es que Hansel Hansel es de Es de Ventanilla Igual que el gran Aldo Ramírez Que creo que es amigo De Hansel Lo conozco Sí creo que sí Creo que sí Algo Algo de Aldo Hansel Ahí está ¿Ves? Ahí Lo conozco No o sea Lo conozco Hemos Ahí Ha ido un par de eventos Pero Tanta amistad No ha habido Pero sí Sí sé quién es Bache Yo pensé Que ibas a Pensé que ibas a Resar Uy Se me fue gracio No No Nunca te acabo No No Esta Esta es una pregunta Importante a propósito A propósito De lo último Hansel Esas dos veces Que viste Aldo ¿Estaba con chaleco? Eso te iba a preguntar Totalmente Siempre Siempre ese chaleco peculiar Claro Claro He caminado por San Borja A 40 grados Con Aldo Un saludo para él Y Lo has visto con chaleco Ese chaleco Es parte de su De su De su ser ¿No? O sea Es su armadura Está pegado ya Está pegado Es como el caballero Los caballeros de Zodiacos Su armadura Nació Nació con chaleco ¿No? Él nació con chaleco Nunca fue Nunca fue niño Aldo ¿No? Salió así Claro No La cosita al cual Nunca fue niño Y nunca va a ser viejo Tampoco Va a ser así como está Tampoco Veamos producción La trayectoria Un poco de Del gran Loco Riojas Me gusta Me gusta Esta nueva temporada Ahí con Con pandallita La verdad que Estamos creciendo Otra cosa Peche Otra cosa Antes íbamos Una cagada Ahora Ahora sí La mitad La mitad De una cagada Bien Bien Bueno Ahí en el arranque Nomás Wikipedia Sale con la pierna En alto ¿No? Porque dice Debutó y jugó dos años En Sport Boys Descendiendo de categoría En el 2002 Jugó 20 partidos O sea El arranque Va Tuvo buenos partidos De arranque Debutó y descendió Básicamente Una Sinopsis importante ¿No? ¿Cómo fue eso Hansel? En esa época El Boys ¿Fue tan cual? O hay ahí Hay que agregarle algo No ha hecho su chamba Ese año Ese año no fue el que le quitaron Como 28 puntos ¿No? A ver Ese año teníamos más deudas Que No Bueno Mi experiencia en Boys Una cosa de locos ¿No? A ver Todos los que han estado en Boys Saben cómo es La situación ahí Me tocó debutar Por la bolsa de minutos Después Tuve un buen 2011 El 2012 No fue tan bueno Por una lesión que tuve Pero Pero fue el año Donde descendimos Y Y fue el año Donde se nos complicó Que no pudimos contratar Todo un tema ahí ¿No? Que Que al final Nos Nos quitaron puntos Todo Y no nos alcanzó Y Bueno Nos tocó Descender Igual yo tenía un año más de contrato ¿No? Pero por un tema de deudas Terminé liberándome Y Después Bueno Me tocó jugar segunda Por Por un equipo peculiar Que me hizo firmar un contrato Y me dejó tirado en el aire La clásica del fútbol peruano La clásica ¿No? Cosa que pasa Bueno Después municipal Ahí en Wikipedia tenemos que viene municipal Eh Que juegas la segunda Por 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 municipal Ahí jugaste con Fajardo Dice Destaca Destaca que jugaste con Fajardo Pero bueno Aguanta Mira 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 esa última oración Mira esa última oración Colectivamente Al equipo le fue mal Al que hacen el puesto Hace la aclaración ¿No? Hace la aclaración Yo creo que es Alexander Fajardo Quien ha hecho la Ineditado ¿No? Vamos a editar Lo va a editar Lo va a editar Bache en vivo Bache está entrando a Wikipedia De A editarlo En vivo y en directo Sí Lo está editar en vivo ¿Qué le vas a poner Bache ahí? Le vas a quitar esa parte Le vas a quitar esa parte No Ese es el productor fantasma Que está Eh Ya 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 Vamos a ver Vamos a ver Bueno Luego de estos años malos Creo que se viene una buena época Para Hansel ¿No? Claro En realidad O sea Mi paso en Mois No fue tan malo Porque Dentro de lo Más que nos pudo ir Como colectivo En lo personal Me iba bien ¿No? Yo llegué a A tener contacto Con gente de la selección Y Y gracias a eso Cuando llego a Muni Bueno ahí Él Las primeras veces Que me reúno Con Con Mengochea Y Él seguía mis partidos En segunda ¿No? Y también Me da la mano Para volver a primera Al año siguiente Y a Cienciano Ah Mengochea fue el que te pone Un poco en En vitrina Digamos ¿No? Claro Yo Lo que pasa es que en Mois Ya tenía contacto ¿No? Con ellos Ya había hablado Con Yo te venía Haciendo un seguimiento Un poco Habíamos conversado Los microciclos Claro Entonces Se Decían que los microciclos No servían Había un acercamiento Claro O sea No estuve No llegué a estar En el proceso De Marcarián Pero Estaban mapeados Por segunda Por Claro Por 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 coincidencia También Estaba El El hijo Del preparador físico De la selección Entonces Se Se veían Mis partidos De segunda ¿No? Más allá de que Era poco probable Que haya una convocatoria Algo así Pero Pero hubo un acercamiento Que permitió Que de ahí Más adelante Podamos Otra vez Este Estar en contacto Y llegar ya a la selección Absoluta Y a eso también me ayudó Para que el año siguiente Por más desastroso Que hacía la segunda En En Lo grupal Pude Encontrar equipo en primera Otra vez Ajá Bueno Sí pues Ahí Y además El apunte Que ponen ahí Es que compartiste Saga con Santiago K7 ¿No? ¿Aprendiste algo De K7? El hostia El hostia ¿Ah? Joder ¿Te enseñó Era un buen compañero De Saga Te ayudó Eso fue No El tío Santi De verdad Sí me ayudó Bastante ¿No? Me ayudó Bastante Aunque Literalmente En ese momento En ese proceso Era Santiago O yo En el tema De las convocatorias ¿No? Y Y me ayudó Bastante Para Para saber A lo que más o menos Me tocaba Enfrentarme En adelante Y Después nos hicimos Buenos amigos Hasta el día de hoy Tenemos bastante contacto Ya Bueno Mi paso por Belgrano También Fue uno de los que Influyó bastante Entonces Eso Eso fue Favorable ¿No? O sea Es Es un poco Lo que vivía En ese momento Pero Sí hay un montón De cosas O sea Que viví Que me pasó No sé Hablando ahorita De lo que fue Estar en Muni Creo que era mi segunda vez Que casi me retiré Ya no quería jugar más Al fútbol Claro Pero Sí No me ha tocado No me ha tocado Disfrutar tanto La carrera ¿No? ¿No? Por eso cuando Estábamos hablando Los momentos felices Yo creo que entre El 17 Al 19 Que fue mi paso En la alianza Creo que han sido Los más contentos Del fútbol ¿No? Después Me ha tocado Me ha tocado verde Hansel En el 2014 Tú formas parte De las convocatorias Que hace el profe Bengochea Antes de la Copa América ¿No? Claro Nosotros Bueno Él me convoca A primero Un par de micro Hicimos la gira Allá En Europa Y después Fimos a la gira De Emiratos Árabes Y Hansel Después de ahí Claro Y el profe Gareca Te convoca Para la Copa América Del 2015 Claro Claro Estás con Bengochea Y con el profe Gareca Claro Estaba este Che El buen Hansel Ahí Hansel También Tuvo un episodio Tuviste un episodio En Wembley Llegaste a jugar En Wembley No Pero eso Lo vamos a ver Lo vamos a ver Después Revisa la pauta Piero Estamos en el 2014 Estamos en el 2014 No Pero No 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 Es que le quería preguntar A Hansel En ese periodo En ese periodo Feliz También está una experiencia En Argentina ¿Qué tal fue Estar ahí En Belgrano Justo Bache Con el Puti Romero ¿No? Justo Bache Pero Hace dos días Mientras esperábamos Unos anticuchitos Con Hansel Estábamos hablando De De eso Que se habla mucho De que jugó poco Pero Pero nadie O poco Saben La historia Detrás Entonces Seguro ahí La va a contar No De hecho Que a ver Mi paso por Argentina Fue todo De inmediato Yo había llegado Alianza En 2017 Con mucha ilusión Tomé la decisión De De bueno De afrontar El reto De traer un equipo Grande Porque básicamente Quería regresar A la selección ¿No? Había Había perdido Un poco Por un tema De lesiones En 2016 Y yo Bueno Soy de los que me gusta Competir Siempre El que tengo al lado Y el que tengo al frente Entonces Mi Misión En ese momento Era eso ¿No? Saber que Araujo Estaba convocado Entonces Cometí un poco Con él Crecer Y Y volver A ser convocado Y la continuidad En Alianza Hizo que bueno Me llegue la oferta De Belgrano ¿No? Y fue de un momento A otro Fue un martes Y el jueves Tenía que viajar Tenía que tomar La decisión Apresurada Pero me sirve Bastante Para darme cuenta De un montón De cosas ¿No? Que por ahí No estaba tan ubicado Acá en el torneo Perú Pero así O sea A veces Pasan Suceden cosas ¿No? Yo era de los que Siempre pensaba Me voy No vengo más Me quedo por allá Crezco Y trato de Apuntar a lo más alto Pero siempre Hay situaciones Que se presentan Y Bueno Cuando Estaba jugando Cuando había Claro Cuando había Empezado a competir El técnico Decidió Alejarse del equipo Y Me dio marcha atrás Se fue Llegó otro Me tocó jugar Con Boca En la bombonera Y El técnico Que llegó No bueno Ese partido Me expulsan ¿No? Me expulsan Por una jugada Fortuita De un córner Estábamos perdiendo Y después Borrón Y hasta el día de hoy Nunca más Volví a jugar Pero Me llevé Lo mejor Que puedes En ese momento ¿No? Crecer como Como persona Y como futbolista Por 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 la calidad De 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 Deportistas Que son en Argentina ¿No? Cómo Cómo lo viven Y conocí Muy buenos Claro Yo conozco Al Coutinho Yo lo conozco Al Coutinho Es Es un Es un Es una experiencia Bien Bien agradable Para mí Porque cuando yo llego Justo llego Porque no les estaba Yendo bien Belgrano De un momento A otro Contra todos Centrales Porque los dos Que estaban No les estaba Yendo bien Y Y uno de ellos Era El Coutinho ¿No? Pero cuando yo lo vi El primer día O sea Tú te das cuenta ¿No? Este tipo es un crack Pero No le daba A veces Los partidos Entonces Me hice bastante amigo De él Conversábamos Y Y así Una de esas Le dije Algún Algún día vas a estar En la selección Le dije Prepararte Me pasaba algo Similar a mí Yo también A veces quería Demostrar más De lo que no podía Y quería estar En todas las convocatorias Y a veces Hacía cosas de más Por estar Y al final Terminaba perjudicándome Pero ten paciencia Que en algún momento Te va a tocar Y Y le tocó Ya todos sabemos El Lo grande jugador que es Y el crack Así que cuando lo vi Debutar Lo llamé Y tenemos contacto Y no dudó Pues ¿No? En mandarme la camiseta Hice buenos compañeros Lo más gracioso ¿A través de quién? ¿Quién te la hizo? A través de ¿A quién se la dio? De Raciel Ah, Raciel Chocolatero Raciel Ah, Raciel Chocolatero Chocolatero Willy Wonka Sí, el hombre También Sublime Sublime Mati Suárez Claro, yo llevo Suárez el de River Todos me hablaban de Sí Todos me hablaban de Matías Suárez Yo, la verdad Para serte sincero No soy de ver fútbol Para nada Tú me preguntas por un jugador Y yo pienso que todavía Lampard está en el Chelsea Pero Se quedó en el winning Entonces Yo cuando llegué a todo Me decía Sí, claro Ya no Que Mati Suárez Mati Suárez Ha sido Bota de oro Tres años consecutivos En Bélgica Ah, ya Sí, bacán No pasa nada Primer entrenamiento Reducido Voy una herida Ah, lo golpeo Lo mando al suelo Y resulta que El que manda al suelo Es Matías Suárez Capitán del equipo Y todo el mundo Oh, ¿qué estás haciendo? Yo no sabía Alex Mati Suárez Disculpa, no sabía No, pero Un tipazo Se bajó El Mati Suárez No sabía quién era Está bien A veces es mejor no saber ¿No? A veces es mejor no saber Con entrenar Con entrenar Lógicamente Demuestras, claro Claro No, igual O sea, bien Como capitán del equipo Perfecto Hicimos una buena amistad También cuando jugamos Con River Intercambiamos camiseta Y por ahí también Hemos conversado después ¿No? Son las cosas que a veces Te da el fútbol ¿No? Y por eso justamente Hablo de esos momentos Porque Si bien Tenía otra expectativa Como pasa en Argentina ¿No? Crecer Y cambiar de equipo Por ahí Migrar a otro fútbol También No se me dio Pero Pero lo que me llevé Creo que ha sido Lo más rico Que ha sido Quizás el profesionalismo La ganas de competir Y todo lo demás Que Que hizo que también Cuando regresa a Perú Regrese ya con Con otra Otra idea Y otra mentalidad Y después Las amistades Siempre están ahí ¿No? Eso es lo que Importante que queda Bueno Vamos Quería nada más Antes de la pausa Quería En ese equipo también Juego Mauro En ese Belgrano ¿O no? Si justo Llegó Él llegó Para la temporada 18 19 Y ahí compartimos Solamente mitad de año Ah mitad de año Bueno Acá habíamos sido rivales ¿No? En Perú habíamos sido rivales Claro Y allá bueno Nos tocó estar juntos ¿No? Tenía que cargarlo También un poco Como le gané la final Acá en La Copa América No La Copa del Línguez Claro Algo tenía que Algo tenía que Pero bien 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 Bueno Vamos a la Primera Pausa del programa Y regresamos Esto es Pase del Desprecio Seguimos acá con el gran Hansel Riojas Gracias a Radio Deport Seguimos acá con el gran Hansel Riojas Que nos viene contando un poco de su carrera Ya hablamos un poco de De sus inicios De Wikipedia De las chapas que habían Que ya no hay Ahora estamos también con Con el tema de Belgrano Ha contado que jugó con el gran Matías Suárez Que bueno Tiene amistad con el Cuti Romero Que hoy es uno de los indispensables De la selección argentina En la defensa Que le mandó además una camiseta A través de Raciel García Y bueno Tenemos un poco más Yo quería Primero Hay que Hay que A la gente le queda claro Que no le puedes preguntar El nombre de un futbolista A Hansel Que me cuentan Que el año pasado Se sorprendió Llegó a Cienciano No estaba Carti No estaba Morán No estaba Ibañez En el arco El otro día Hablamos de una frase No el año pasado Estaba Carti Pero no se cambiaba Sería Carti Sería Carti Sí ¿Qué es esto Horacio? Pero no se cambiaba Entonces Me di cuenta que no estaba En el carro En el carro Corrales tiró una frase De Cruyff Y Hansel dijo ¿Dónde juega? Imagínate Un pobrecito Ya está afinadito Amigo del Cholo Sotil Muy amigo del Cholo Sotil Johan Cruyff Que en paz descanse Sí Bueno Este Hay una anécdota Creo cuando justo Nos habíamos quedado En que pasas a Cienciano Y después vas a Vallejo Y justo creo que en Vallejo Es donde te pasa el tema Tuviste una urgencia En un partido ¿No Hansel? Tuviste que decirle al árbitro Que pare el partido Para ir al baño ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? En el 2016 Creo que fue No Eso fue el 2014 En Cienciano En Cienciano En Cienciano Ah Cienciano Nos tocó visitar a Melgar En la unza De noche Bueno Nosotros estábamos acostumbrados En Cienciano A jugar Tipo tarde Una Tres La tarde Y Nos programaban Más o menos En ese horario Porque bueno Un equipo que Íbamos a mitad de tabla ¿No? Entonces justo Bueno Por ser el Clásico del Sur Lo pusieron en la noche Y ya en Arequipa En la mañana Comí normal Y antes de salir Uno tomó una merienda Pero me excedí en la merienda ¿Qué le metiste? Justo vi ahí ¿Cuánto le metiste? Chocolate Un chocolatito Un chocolatito caliente ¿Un chocolatito? ¿Ya? Ah Ya 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 Un chocolate rico Excelente Ahí está No Aquel famoso episodio En la unza No ¿Ahí qué pasa? ¿Ya sale la pelota? Lo que pasa es que Ya ahí más o menos Tenía como Ya tenía 10 minutos ¿Sabes qué? Estaba con la cola Aparte Aparte Con la cara Me cago Me cago Sí Claro O sea Tu cara Describe Me cago O sea Es como No Lo que pasa es Por favor Ya sentía Ya sentía Sí Tú sabes Los dolores A veces cuando te da el frío Encima estaba Estaba sudando Estaba con esto Y yo le decía A mis compañeros Ya no puedo más Y la gente me dice ¿Qué te pasa? Estás lesionado Tu rodilla Tu tobillo No Hasta que estoy con el estómago Oh pero Hasta que no No aguanta Aguanta Nos atacan Salto a cabecear Cuando caigo Siento el frío olímpico Ese frío Que te causa nervios Claro Claro Uy me bajó Me bajó la temperatura Y salió ahí Su 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 juguito Salió todo el chocolate caliente Todo Y tú le digo Al área Te lo le digo Al profe Le digo ¿Qué pasa? Me dice No necesito ir al baño Pero Ya depende de ti Tú dime Yo te saco Y bueno Estaba de técnico Viera Me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No El baño Le digo Me voy Y tú sabes Que la unza Vas por todo el túnel Subo las escaleras Es un latón Llegué Dispareto Regresé Cuando regreso al campo Penal En contra Penal Yo me quería morir No puede ser Te limpiaste ¿O no te limpiaste? No Ya Mira Yo para Asesorarme Que ya había Dentro del campo Había salido algo Ya había pasado Este De Dal Había más o menos Y quedé ahí Con un poquito de Y yo en mi mente Yo en mi mente Y decía Yo si aguanto Agarro esto Y se lo meto El delantero en la cabeza No sé cómo sea No pasa nada Por último Estamos compitiendo Y todo Todo se permite ¿Quién estaba delantero Y me diga De Hampton? ¿El cachete? Sí, creo que era su niño No No ¿Cómo le vas a hacer eso? No No, no, no Pero por eso salí Todo Va Regresé más rápido Por último Tierra Y va para el frente Pero Justo regreso Y penal en contra Penal en contra El técnico me miraba Asado Los compañeros me decían ¿Cómo estás a salir del campo? Claro Pero O sea El que la ha vivido Es esa experiencia Es insoportable Por más que quieras Creo que al negro Galván Creo que al negro Galván En un partido de la U En el Monumental También le pasó Si mal no recuerdo Claro A él le sucedió Pero él Él solamente bajó Y pim pum Se metió Claro Yo tuve que pasar En un mundial Le pasó a Le pasó a Gary Lineker Al jugador inglés En Italia 90 Pero él sí No salió del baño Y la contó después Se quedó ahí Yo la verdad Que me he meado Un par de veces En primer partido No aguantaba Y ya Fingía que Una patada así Hacía huevito Así Au, au, au Fra Mierda No se da cuenta Claro Pero en realidad Es difícil No, porque con todo El agua que tomas Como haces O sea No hay forma Sí, ves Jodido No, no se puede Lo que deberías hacer Entonces En todo caso La gente de Arequipa La gente de la UNSA Es por si acaso De repente Poner unos disales Un portátil Un portátil Claro Por si algún jugador No tenga que irse hasta Y no les cobre un penal Así Creo que Creo que en el Maracaná Había una cabina telefónica Este A inicio de los 2000 En el UNSA Puede haber un baño portátil Para evitar No, para evitar Es un problema Claro Porque el cielo está lejos Claro No, está lejos Yo en el proceso Que iba corriendo Con los chingados Y hicieron una escalera Tú O sea, yo Claro, yo decía Ya por acá Ya no me he visto O sea, no hay nada Yo miré una esquina Miré el escalón Algún lugar Pero Hansel Fue un par de La gente de limpieza Y dijo No, tengo que llegar al baño Y hacerlo ahí Claro Claro Está bien, está bien Está bien Qué jodido Qué jodido Qué jodido Qué jodido Porque justo te agarró O sea, porque lo Lo curioso es que justo Te agarró en ese estadio Donde el baño está lejísimo Que si te agarraba el otro De repente En el Monumental Piña, Hansel Es más cerca En los cuadros A todo esto A todo esto ¿Cómo quedó ese partido, Hansel? ¿Cómo quedó? Uh, creo que Uno a uno Porque el penal lo fallaron Ah O cero a cero No, si no Ahí no me ahorcaban Pero lo bueno O sea Yo venía con la confianza Yo venía con la confianza De estar en la selección O sea, ya Ya el técnico también Un poco ahí Que me respaldaba ¿No? Si no Claro O sea, los que la cagaron También fueron los del penal Claro También La cagaron La cagaron varios La cagaron varios No, pero Qué bueno que Qué bueno que no se perdió El Clásico del Sur Porque si no Algún diario arequipeño Hubiera puesto Hansel se cagó No, fue gracioso Lo más gracioso Es que ahí Justo acabando el partido Yo tenía que Viajar Esa misma noche Para Para ir a un A una Citación de la selección Y me lo encuentro Reynoso ¿No? Me lo encuentro Reynoso Yo no lo conocía Pero hablamos un poco Me preguntó ¿Qué pasó? No, yo le digo No, profe La verdad que Hasta que me ganó El baño Le digo A mí a veces A veces pasa Que esto que el otro Pero O sea Me quedé con que Al menos No lo perdimos Y fue gracioso Para todo el mundo Me llovieron Todas las burlas Posibles Porque la gente En mi barrio Siempre está viendo Mis partidos Y ahí Creo que ahí Cambió un poco También el tema De De los apodos Porque ya me empezaron A llamar loco Cabón Faltaba ese apodo Faltaba ese apodo Me acuerdo de dos casos De dos casos puntuales Bien creativa Bien creativa la gente Un caso de Leo Poncio Que estaba con hemorroides Y le sangró Con hemorroides Le sangró Y quedó todo el short Manchado de sangre Y la otra Pusieron Un gran Un L de U boca Sí Un L de U boca Que me parece que Biafara Se caga Pero se caga En serio Y como L de U es blanco Va Se nota todo el Claro ¿Se acuerdas De lo de Poncio? Lo de Poncio Crearon un título Creo No sé si fue Creo que el Clarín Que decía La 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 primera B ¿Se acuerdas? Estaba la parte de atrás Este Manchado Poncio Bueno Eso es Ahora No ha sido lo único Curioso que le ha pasado A Hansel No Tenemos Tenemos otro gran recuerdo Ese es increíble ¿Cuál es? A ver si Si este huevón Este Matlab Uno de esos Este Nos dice ¿Cuáles son las probabilidades De que un avión tirado A esa altura de la tribuna Le caiga a un jugador Pero deben ser Pero qué Una en un millón Ahí está Ahí estamos Estamos viendo el video Está bien lejos Está bien lejos El que tiene el avioncito Esto es en el partido de Wembley Amistoso Inglaterra Segunda bandeja de Wembley O sea Bien arriba Claro Y el avioncito Cae 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 ¿Y dónde es que te cae Hansel? Me cae en la cabeza Todavía Acá La gente te deja ¿No? No Lo que pasa es que A ver O sea Yo La verdad Estaba nervioso Era mi debut Con la selección absoluta Encima no era un debut Con Jamaica Con Panamá ¿No? Era el Wembley Con Inglaterra Y yo miraba el partido El partido estaba picante Aparte Bueno Estaba con compañeros Que solamente los había visto No sé Pues en el play ¿No? Y yo estaba ahí Calentando 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 Me llama Pablo Me dice Vas a entrar Yo veo Delantero Estaba Vuelve Es un tren Y en la primera jugada Que entro En la primera jugada Que entro Veo que Está picando Y se la tiran larga Y dije Uy Tengo que cerrarlo Si no lo cierro Este me hace el gol Y no me llaman Nunca más en la vida Pero si lo cierro Ya Otra cosa ¿No? Y así como vino Todo Atropellando Me paré ahí Enfrente Me movió Todos los huesos Pero felizmente No pasó Mandé la confianza Empezó el partido Ahí Para tocar un poquito Pero ya veía Ya los aviones Que los iban tirando Y caían por ahí Y caían por allá Porque era Era los 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 folletos que te dan ¿No? Cuando llegas al estadio Te dan las alineaciones Todo eso Y en una de esas Yo escuchaba a la gente Que celebraba Pero el partido No estaba ni atacando Inglaterra Ni atacando Perú El partido estaba En mitad de cancha Estaba en plan O sea ¿Qué sonará? La cosa que una de esas Me abro Y yo sentía que la gente Y la gente Seguía gritando Cada vez más Cada vez más Y decía ¿Qué está pasando? Yo ni volteaba Pues estaba Concentradísimo Con lo que Con lo que tenía al frente Y decía Cuando en eso Siento que me cae Un nincón Acá en la cabeza Y la gente Estalla Volteo a ver Y veo el avión No puede ser Que me caiga Que van a correr Por el avión Y no por Pero bueno Después del avión Hansel Te ponían ya La valla muy alta Tenías que hacer un gol Ahí en Wembley Para que ya no se acuerden Del avión Sí, ya no había nada Ya no había nada Y no había que hacer ya De gole, chalaca Una cosa así Claro Una cosa así Nada, todo el mundo Me etiqueta por el avión La vez pasada Me etiquetaron Que en un museo No sé dónde In Inglaterra Ahí estaba el avión Ahí está clavado Y me etiquetan No importa el avión A mí Pero Pero eres parte De la historia De tal vez Uno de los estadios Más icónicos Del fútbol Hansel No es poco Sí, sí, sí Sí, la verdad que sí No Me hubiera encantado Que por ser mi debut Hubiera sido otra cosa ¿No? Por un avioncito De un X Que la tiró Desde Machu Picchu Pero Pero sí O sea Son cosas que Que en ese momento Lo disfruté No mi experiencia En la selección Y en esa gira De Europa Fue buena O sea No había tenido experiencia Para nada En selecciones de menores Y De frente a debutar Con Inglaterra O sea Me sirvió muchísimo Claro Como dices Debe ser bien fuerte Como que sea tu primer partido Y ves a los jugadores De al frente ¿Qué jugadores estaban En ese momento? Yo sé que Los jugadores no son tu fuerte Hansel Pero ¿A quién recuerdas En Inglaterra En ese momento? A ver El 8 El 10 El 4 Mira Yo estaba sentadito Tranquilo Primero que nada Cuando estábamos cantando Un himno nacional Mi primera vez Yo quería llorar De verdad Tenía una sensación De que quería llorar Y en eso Bueno El PF viene Y vamos a calentar Y el PF El PF Se notaba también Que no No había ido a Europa Nos quiso hacer calentar a todos Y vino un loco Y le dijo No, no Solo 3 Solo 3 Solo 3 Entonces Nos llevaban de 3 a 3 A calentar a la esquina Cuando nos fue a calentar a la esquina Me acuerdo de Lampard Sí Me acuerdo de Lampard ¿Cómo se llama este pata? ¿Wisher puede ser? Wisher El del Arsenal Y Y uno más No me acuerdo si era A Run A Runy ¿Lo viste? No, Runy estaba en el campo ¿No? Runy estaba en el campo Cuando yo me paro a calentar Yo lo veo Ah, ahí lo ves Claro, claro Yo lo veo al costado Al costadito A mi costado Lo veo Me miro a mí Ya Me miré las piernas Le miraba las piernas a él Es real Dijiste, es real ¿Qué he estado comiendo todos estos años? Dije El chocolate El chocolate de la esquina Me ha caído mal Es que tenía la pantorrilla enorme Fuerte todo Se notaba Qué loco Y después miraba lo que estaba dentro del campo Y lo veía a Runy A Welbe A Sterling Estaba Cahill De Central Claro Estaba todo enorme Fuerte Acá tengo la alineación Acá tengo la alineación Inlaterra fue con Joe Hart Glenn Johnson Gary Cahill Jagielka Baines La lana Henderson Jordan Henderson El que ahora está El que sigue jugando El capitán de Liverpool Gerard Ajá Welbeck Rooney Y Sturridge Importante Starridge Claro Sí Yo lo Yo lo más Bueno Cuando entré Me tocó marcarlo en las pelotas paradas A Starridge Y En la primera Le pongo la mano en el pecho Y me dice Don't touch me Don't touch me Y yo Payao No Ni te entiendo Ni me interesa Ya Yo te marco Y a mí no me interesa nada Como yo me estoy jugando acá a mi futuro Y después bueno Así se dio Todo acá Pero bien Bonita experiencia O sea Spectacular Hace una semana atrás Había estado O sea Jugando a la play Con ellos Y comprándolos En el pez Y todo lo demás Pero Era increíble O sea Ahí también me di cuenta Que necesitaba comer mejor Y Tenía que ser más profesional ¿Viste las piernas de Lampard? Y dijiste No tengo que comer No es increíble Tú tienes que ver esas piernas Fuerte Fuerte O sea Llenas De músculo Vaya mierda Ahí dejaste el chocolate Caliente Dejase No Nunca más Nunca más No voy a merienda Nada Café Nomás Cafecito Y listo Listo Bueno Vamos a la última pausa del programa Y regresamos Seguimos acá con el gran Hansel Riojas Que nos está enriqueciendo Con buenas anécdotas Ya regresamos Esto es Pase del Expresio Gracias a Radio Deport Y con Ernesto De Radio Deport Por supuesto Bueno Habíamos hablado un poco Repasando Algunas anécdotas de Hansel Lo que le tocó vivir en Wembley Lo del avioncito La etapa en Belgrano Etcétera La selección Un poco hablamos Hemos hablado un poco más De la selección De aquel episodio En Cienciano Con lo del baño Que bueno Ya quedó claro Que ya Hansel Se acabaron las meriendas Para Hansel Bueno Cuéntanos un poco De tu experiencia Hansel En la selección peruana Cuando jugaste la Copa América Bueno cuando fuiste convocado A la Copa América de Chile ¿No? En 2015 Tercer puesto Sí ¿Cómo se vivió ese partido? Uy O sea Todo el proceso De la Copa Fue Para mí Fue algo Algo bueno Porque Yo venía Bueno Destacando en Vallejo ¿No? Que me permitió eso Que se ha convocado Ya Ricardo Se había reunido Con cada uno de nosotros De los que íbamos a ser convocados Personalmente Fue buscarnos Y es lo que pedí Era el compromiso ¿No? Que hasta el día de hoy Se ve Con cada jugador De la selección Y Se me da la oportunidad De ir a la Copa América Con Con Bueno O sea Había tenido experiencia En la selección Pero digamos que no Con el equipo completo En ese entonces ¿No? Siempre Afrontábamos los partidos Con Jorras En el torneo local Y por ahí uno Que otro que podía venir Pero para la Copa América Pues ya estaba Todos Estaba Estaba Claudio Estaba Paolo Estaba Jeff Sambrano Entonces Para mí era algo Extraordinario ¿No? Yo siempre he sido Hincha de la selección Y Y a ellos siempre los he visto ¿No? Siempre he estado ahí Como Como hincha Alentando Y era algo Para mí O sea Que nunca más Lo iba a vivir De tal manera Como estaba en ese momento Así que Toda la experiencia Desde que subimos Al avión Hasta que llegamos Lo disfruté No tuve minutos En la Copa América Más allá de que pensé Que me iba a tocar Porque en ese momento Ascues venía jugando Pero En otra posición ¿No? Entonces los centrales Era Era Sambrano Ramos O yo O yo Y al final Este Bueno Ascues hizo Una Copa América Extraordinaria ¿No? Que eso le permitió Que vaya a Alemania Pero Donde nos tocaba Al menos a nosotros Los que no teníamos Oportunidad Bueno Yo lo disfruté Nosotros siempre Hacíamos los partidos Después El partido oficial Siempre estábamos Entrenando Compitiendo Con equipos Allá en Chile Entonces Me sirvió bastante La experiencia Y Y paso a paso Que lo del equipo Iba Afrontando los partidos Y nos íbamos Acercando Al objetivo Llega el partido Con Chile ¿No? Que fue un partido Muy duro Y en las calles Muy hostil ¿No? Muy hostil Ajá ¿Cómo así? Ya habíamos Ya habíamos tenido Experiencia Bueno En En otros partidos Con Chile Amistosos Y la verdad que Que más allá De que se El partido Se 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 Enfoque En un clásico Se enfoque a veces En lo que es Perú-Chile Por toda la historia De verdad Así se siente Cuando la selección Va a Chile ¿No? El chileno Te puede hacer Pasar Peor día Allá Y no pasa nada Y justo Para este partido Y se lo hicieron sentir O sea Desde el hotel Hasta que íbamos Al Al estadio Todo el Nacional de Chile Estaba O sea Repleto Y era Era O sea Muy hostil ¿No? Porque La selección También venía bien Y era nuestra oportunidad De De ahogar la fiesta También ¿No? Hubiera sido Extraordinario Que el partido Al final El partido Fue muy bueno Pero no nos alcanzó ¿No? Y bueno Chile también venía Justamente en esa época En esa época Adorada Que alcanzó El campeonato Muy bien Así que Pero bien O sea El equipo no se cayó Después bueno Vamos con Paraguay Ganamos Y después ahí está ¿No? El tercer puesto que Yo creo que eso fue Uno de los puntos de quiebre También para lo que ahora Es la selección Ahí viendo la foto O sea Hay muchos jugadores Que después Ahora O sea Son Son la cara de la selección Y están respondiendo Con todo Entonces Eso es Eso es lo lindo Que a veces te da el fútbol Lo rico ¿No? Que te llevas ¿No? De haber tenido la oportunidad De estar ahí De haber Luchado el puesto Con uno Con otro De haber peleado Más allá de qué juezo ¿No? Te llevas esas cosas No lo recuerdo Ahí te abrazas a Salomón Claro Lo que pasa es que ahí Los tres Que estábamos ahí Éramos de Vallejo Entonces nos juntamos Salomón Este Tú y Requena Y Requena Claro Y aparte también Teníamos La Digamos Nosotros teníamos La banda De los De los Peruanos Nos decíamos Porque éramos Los que Estábamos en el torneo local Con Bayón Con Con Ramos Eh Retamoso Céspedes Y Bel Sánchez Y después estaban Todos los Que venían de afuera Todos los que venían de afuera Claro Pero bien Bonita experiencia O sea Extraordinario ¿No? Yo Esa medalla La tengo Ahí en casa Y cada vez Y cada vez que a veces Necesito levantarme O cada vez que a veces Necesito darme cuenta De lo que he sido Lo que he podido lograr En algún momento La veo Y de acuerdo ¿No? Porque a veces A veces nos pasa a nosotros También como Como futbolistas Que nos caemos A veces Porque las cosas No salen O no se dan Como nosotros queremos Pero siempre Quedan esos detalles Esos recuerdos Que te ayudan A levantarte A veces Claro No es para menos ¿No? Yo lo que te quería comentar Era Contabas que en Chile Fue hostil Pero ¿Puedes detallar algo? O sea ¿Te acuerdas de algo? ¿Tiraron algo al bus? ¿Les cortaron el agua Como los argentinos? Sí, sí, sí ¿Cómo? No, sí De hecho Que en las calles En las calles En las calles En las calles Te tiraban huevos Te tiraban lo que se estaban comiendo Hamburguesas Salinas Lo que sea O sea Te insultaban O sea Es lo normal Digamos Pero O sea Como se mostró el partido En ese momento Como era lo que se jugaba En ese momento O sea Chile no No se guardó nada En ese sentido Claro En el hotel O sea Fue tenso ¿No? Había un montón de gente chilena Alentando Gritando Haciendo bulla Para que no podamos descansar Un montón de cosas Pero al final Todo se demuestra en el campo ¿No? Y creo que Todos los compañeros Lo hicieron bien Por ahí Como el río Chile venía ya Venía bastante En alza Y creo que Fue uno de sus mejores años Claro Este No Además Era O sea Se notaba la tensión Porque Recordemos que hasta ese momento Ellos nunca habían ganado La Copa América Entonces Entían que era su oportunidad Histórica Era como Y el partido fue muy tenso Además Porque fue Fue bastante parejo Este Perú con 10 Lo empata Casi Flores lo empata Creo ¿No? No Perú lo empata Sí Y Perú pudo haberse puesto Arriba en el marcador Antes incluso El partido fue Fue bien peleado Sí Y o sea Lo voltean ellos Con un gol Yo recuerdo El disparo de Vargas Vargas Sí claro La barra Vargas Y la pone ahí Arriba Le sale un gol Increíble Sí Fue lindo O sea No solamente ese partido ¿No? Porque Por ahí El primer partido Fue con Con Brasil Con Brasil Claro Lo puede ver a Neymar Ahí lo puede ver a Jaime Juegos Que Que los O sea Los veía Solo por la tele Y Claro O sea Yo no veo mucho fútbol No soy de ver fútbol Pero cuando veo a alguien O sea Acerca al campo Si me gusta analizarlo Si me gusta ver un poco eso Claro Pude ver Pude ver un montón Y Y Fue una buena experiencia Las Las elecciones fueron con todo lo que tenían Sí pues Y Esa Copa América Sí creo que fue Fue bien peleada Fue bien peleada Bueno Hansel Sí Pache Dí No Le quería preguntar a Hansel Si por ejemplo Está viendo los partidos de la selección Sí los veo Sí los veo Ahora sí los veo ¿No? Yo En ese sentido Sí me gusta siempre Pero yo no lo veo tanto ya como hincha O sea Ya no sufro tanto Mejor dicho O sea Me gusta analizar Me gusta verlo ¿No? Movimiento Y todo lo demás Claro Es como Ponerme tenso Y veo una película Ya no ve la película en sí Sino ve El trabajo artístico Las tomas Claro Ese tipo de cosas ¿No? Algo así Claro O sea lo veo ya No O sea ya para De manera profesional Sí no No quiero O sea Bueno Lo veo Precisamente Me alegro Bache Puedes hacer una pregunta Por cada victoria No Te queríamos preguntar Porque por ejemplo En el último partido Callens comete un error A solo segundos De haber empezado Y Al menos De lo que se percibió Era como ese error Medio que lo condicionó Todo el partido ¿No? El Che supongo Que también puede comentar Sobre eso Como ¿Qué tanto te condiciona Un error tan temprano Y qué tan difícil Es sacarte eso De la cabeza? A ver A ver Por cosas personales Que me han sucedido A mí Porque bueno Nos pasan a veces ¿No? Yo En ese sentido Soy fuerte de cabeza O sea Yo puedo cometerme O tener un error grave Gravísimo Pero eso no me tumba Para lo que resta del partido ¿No? Porque he visto compañeros Que de repente Se equivocan Una o dos Y ya Como que se borra Pero Pero Ese es algo más personal ¿No? Yo en ese sentido A ver Yo pienso que los defensas Estamos propensos A fallar En cualquier momento Eso No hay duda Somos Los que nos encargamos De tratar de defender Pero dentro de eso A veces por hacerlas O intentar hacer las cosas bien Podemos fallar Y en este caso O sea Yo no pienso Por ningún momento De que Callens Haya querido fallar ¿No? O que no haya medido bien Un montón de cosas Pueden pasar Por todo lo que se estaba jugando Por toda la presión Que puede haber Yo lo conozco Porque he jugado con él En menores Y hemos compartido también Equipo en Boys Y O sea Ha crecido muchísimo ¿No? Se nota Por todo lo que ha demostrado Y a pesar de eso No siento que se haya caído Después del partido O sea Yo siento que afrontó Con un rival durísimo Como fue Ecuador Pero Pero ahí está ¿No? O sea Ahí está el compañerismo Que se nota en la selección Ahí está la La amistad que han hecho El grupo que han hecho Y se levantaron Y fueron para adelante Lo empataron Y después de todo A pesar de que Él ha salido a aclarar Y asumir El empate Se ha respaldado por todos Claro Y eso es lo más importante Y Hansel La posición de defensa Así como la del arquero Es medio complicado Porque en el momento Se hace mención Más del error Que el acierto ¿No? El acierto se valora Quizá final Al final del partido Pero en el transcurso del partido Es como que Resalta más el error En comparación Por ejemplo Al delantero O al volante Que por ahí pierde un pase O erra un gol Como que tiene otra oportunidad Pero al defensor Rápidamente se les indica De que ya Es el error gravísimo Y no tendría que salirle ahí ¿No? Claro O sea Es normal para nosotros ¿No? Es como que Puedes hacer Haciendo un partido Hasta el minuto 90 10 puntos Viene Ascu Te la levanta Y pa La mete Ahí está Ahí está Claro No la vi ventina Tranquilo Yo tampoco Fue como eso Claro No pero Pero pasa ¿No? Pasa O sea Y pasa al revés Es como por ejemplo Bueno El año pasado No El año pasado Me tocó Y haces un gol al final Y puta Y ya está El mejor defensa Y puta Y no es así Sí Es O sea Es una posición Que Tienes que estar Bueno Siempre concentrado Y Yo creo que lo mejor Que he podido hacer A lo largo de mi carrera Es acoplarme Al sistema Que me pide el técnico Porque Yo tengo una manera De jugar A mí Mejor dicho A mí me gusta una manera De jugar Pero no a todos los técnicos Le gusta Entonces ¿Qué hago? Mejor me acoplo Lo que el técnico Me pide ¿No? ¿O sabes qué? Saca la larga Bueno La saca larga Al otro día Toma nada Es ir tronco Pica piedra Pero Todo lo que el técnico Me dice Después si viene otro técnico Me dice ¿Sabes qué? Saca la jugando Encantado No pasa nada Pero nuestro trabajo En sí es defender Entonces Mientras se defiende Y mientras estés concentrado Yo creo que Ahí es donde va El crecimiento Para los defensas ¿No? Después si haces un gol Si das buenos pases Y si la filtras Ya eso son cosas agregadas Son plus Claro Hansel En Alianza te tocó Hasta estar de lateral Me acuerdo ¿No? Pablo te llegó a poner de lateral En algunos partidos De lateral derecho Jugó partidos Hansel Sí Pasa que Pasa que En mi temporada En Boys ¿No? Estaba loco Y estaba Manzanón Hernández Entonces En algún momento Hicimos de lateral Scalens Por izquierda Y yo por derecha Ah mira tú Y así afrontábamos Los partidos Claro Así afrontábamos Los partidos Y entonces Por nuestra juventud Ah podíamos ir Y venir Y venir Y uno no se cansaba En esos tiempos Que no te cansas nunca Y encima llegas a casa Y juegas en el barrio O sea Espectacular Pero ya en algún momento Comienzas ya a sentir También ya Otras cosas No la presión El cansancio Y Ya en Alianza No me gustaba Jugar de lateral ¿No? Era Yo sabía que me decían O sea es que Hansel Apóyame de lateral Bueno Si tú eres el técnico Tú me quieres poner lateral Si quieres a Tatapu Pero Me gustaba o no Claro No Era una urgencia O sea yo sabía Que Fue algunos partidos Claro Y yo sabía Sí Habrán sido unos cuantos O sea Pero también no era No era lo que yo necesitaba En ese momento ¿No? Porque o sea yo quería crecer Como central Y así tenía que Pero ese es así El fútbol es así O sea tienes que aportar Al equipo de donde te toque Y Claro Dentro de todo Estás de titular ¿No? O sea eso era importante ¿No? Finalmente para no perder el puesto Sí claro Sí pues Me acuerdo Me acuerdo de este partido Me tocó jugar No sé si Dime No no dime tú Te tocó jugar donde No lo que pasa es que Por ejemplo Cuando jugamos La subamericana Un independiente Un alianza En Argentina Juegué central Claro ¿No? Y espectacular Mi posición Fui y me batía Todo perfecto En Lima Claro Y en Lima Me ponen de lateral Claro Porque lo que pasa es que Tenías que marcar a Rigoni Y a Barco ¿No? A Barco creo que te tocó a ti Era a Rigoni A Barco Sí Claro Barco ahora Finaje de River ¿No? Jodido Barco Y no O sea El partido estaba normal ¿No? El partido estaba normal Pero o sea Yo podía defender Pero después para atacar Con la presión que te ejercía Independiente No había mucho Entonces Terminé O sea Terminé ofuscado ese partido Porque Yo sentí que no me fue bien Encima me expulsaron Renegué por todo lado Por aquí y por allá Pero O sea Era la situación del momento O sea Pablo me necesitaba ahí Y ahí tenía que estar Y bueno No se nos dio Y listo Pero o sea Yo no necesitaba En ese momento Exponerme tanto de lateral ¿No? Pero Si había que hacerlo Hay que afrontarlo Claro Claro Bueno Yo me acuerdo Hansel De aquel partido con River Con Russo Que te jugaste un partido De talla O sea Te ponían al lado de Chiellini Y eras un back De la selección italiana Básicamente ¿Qué recuerdos de ese partido? Ese partido Ese partido Para mí era A ver Yo Yo siempre He tenido la idea De que A ver O sea Yo me considero Yo me considero De por sí El mejor defensa del país Eso no hay duda O sea Así no está en la selección O sea Yo Sé lo que puedo rendir De repente ¿No? En un partido X Pero En ese momento ¿No? Para lo que era Alianza Para los jugadores Que había contratado Para el técnico Que había venido Con el rival Que teníamos enfrente Ese partido Era el momento Para despegar Yo lo tomé Así Yo desde Desde que firmé Mi renovación En 2018 Yo pensaba En el primer partido De la Copa De la Copa de Libertadores Nos toca River Y dije Que me toca River Me empecé a mentalizar Yo no sabía Si iba a marcar A No sé Guaín A Salas Porque no sé Quién estaba en River Pero yo Pero yo Lo había O River Y yo tengo que Este partido Este partido Tengo que jugarlo A mil por hora Y yo creo que Una de las virtudes Que tengo también Es O sea Leer un poco Los partidos No sé Como yo te digo Yo no veo Mucho fútbol Pero cuando estoy Dentro del campo Sí Rápido analizo Al rival Rápido analizo A mis compañeros La situación El esquema El sistema Entonces Un poco que leo Entonces Un día antes Vi un poco el video Que nos pasaron Ah ya Quintero Más o menos Borré Brato Ya listo Me hice la idea De lo que más o menos Se venía Y el equipo O sea No tuvimos mucho Como para hacer daño Pero aguantamos bien ¿No? Competimos Dentro de todo Y se nos presentó La oportunidad Empezamos a ganar Bueno Estamos ganando Y en mi mente Era eso En mi mente Era eso Estoy haciendo un buen partido Hasta el final Hasta el final Hasta el final Porque no sé En mi último momento A veces pasan cosas Justo se da lo del tiro libre Nos empatan Y fue un golpe Porque Era un poco También Arrancar ganando A esas personas Arrancar ganando Y un poco Quitar el chip este De que los peruanos No compiten O de que Siempre se les ganan A los peruanos Y ta 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 Porque el tema este De que Hincha de un equipo Hincha el otro equipo Que tú ganas Que tú pierdes Eso a mí me tiene Hartamente cansado La cosa era Ganar Con el Salima Pero por el país Y al líder Y no se nos da Y Pero nos sentimos tan Nos sentimos O sea Nos sentimos tan bien Después del partido A pesar del empate Que después Quisimos ir a jugarle Igual y igual Internacional En Brasil Sí pues Bueno Eso es otra historia Porque nos comimos tres Pero O sea Las ganas Estuvieron ahí Pero creo que Arrancamos Casi hacemos un gol Creo ¿no? Casi Este Este chico Se lo pierde Ugarrisa Ugarrisa Se pierde el gol Ugarrisa Un rebote Sí Sí, sí es verdad Claro Nosotros O sea En ese año Ese año Sentíamos que era el año Para nosotros Porque Fuimos a hacerle Fuimos a jugar La noche a Madrid Con Barcelona Y Guayaquil Y allá le hicimos Un buen partido Partido Claro No Y ahí le ganan Pero buen partido Y después acá Ganamos 3-0 3-0 Que era bueno Entonces Sí, sí, sí Viene Le jugamos a Vallejo Y también le hicimos Cuatro en el primer tiempo Entonces Sentíamos que estábamos bien ¿No? Y a River Bueno Le empatamos Entonces Nos sentíamos así Nos sentíamos Un equipo sólido Un equipo Que podía Competir Después Claro Está todo lo demás ¿No? Que ya pasa Por la persona ¿No? La cabeza Los sentimientos La presión De la prensa La hinchada Y todo lo demás Y que te puedes ir cayendo Y todo lo demás Pero Hablando en sí De lo que fue el partido De River Es uno de los partidos Que yo lo tengo Como mis partidos top ¿No? Yo lo tengo como mis partidos top Es algo que también Siempre lo veo O siempre lo analizo Para acordarme Lo que más o menos Que puedo hacer Entonces Yo lo tengo grabado ahí Hasta en el celular A veces lo veo Ajá Mira tú A veces cuando tengo Un partido importante Tengo un partido importante Regreso un poquito A ver esas jugadas Analizo un poco Le doy cuenta Y así Es que debe ser Debe ser Una de las mejores Actuaciones individuales De un futbolista Peruano En Copa Libertadores Tranquilamente Sí O sea Yo sentí que Que sí ¿No? Yo sentí que fue Un buen partido Por el nivel Por el equipo Por la presión Y un River Dándolo todo Pues no Porque Desde el arranque Del partido Cuando Alianza Se pone un a cero arriba El partido fue Como dijo Hansel Le da a controlar A un equipazo Pues no Y lo hizo bien Alianza Hasta el final Una jugada parada ¿Qué cosa? Bueno Con la presencia De Celeste Ven en casa Vamos a cerrar El programa Le agradecemos A Hansel Por haber estado Justo una hora Clavado con nosotros Esperamos En algún momento O de repente Para alguna otra cosa De repente Para alguna previa De la selección O algo como esto A ver Pero Yo quiero disculparme Pero no voy a salir De las previas De la selección Por cabal Bueno Lo hemos hablado Internamente Cuatro puntos Cuatro puntos de seis Salí una vez Nos metieron tres En Lima Sí Ya no Dejé de salir Ganamos en Barranquilla Sumamos con Ecuador Déjame creer Elijo creer ¿Qué tal cabalero? ¿Qué tal cabalero? Elijo creer Después El cabezón Tapia Se nos espera Por dejar que el Che Salga en el stream No, no, no No podemos No podemos Mejor no Después nos va a echar la culpa El cabezón tape Saludo para él Bueno Hansen Nada, agradecerte Esperamos volver a tenerte pronto No sé si Bache Quiere decir algo más Daniel también Horacio también No, nada Yo recordar a la gente Que nos puede Seguir y escuchar En Spotify En Apple Podcast Ahora en YouTube Desde este año Y además Esto también es reciente Estamos en TikTok Así que también nos pueden seguir En TikTok Y nada Gracias a Hansen Yo quiero Agradecerle la presencia A Hansen Un gustazo Haberlo tenido en el programa Y aprovechar Este pequeño instante Para ofrecer Los servicios de justicia En la familia Ahora que empiezan Las clases Ya saben Pensiones de alimentos Atención gratuita 24 7 A cualquiera de nuestras Páginas en Facebook O Instagram Gracias Bueno yo En realidad Bueno Horacio No te tengo que decir Yo te quería decir Que te apagas Que a Carolina Ya hizo los mixtos Ahorita voy Ahorita voy No, gracias Pensé Ay, que estés Me encanta No, de verdad Gracias Mira, yo voy a ser sincero Pensé que había Desaparecido Del fútbol peruano Porque como ahora Voy a jugar segunda Pensé que ya nadie Me iba a llamar Pero gracias por la entrevista No, no No, no Bueno La pasé muy bien Recordando ahí cosas Que a veces uno Viene en el fútbol ¿No? Y siempre es importante Y nada De serle lo mejor Que sigan creciendo Cada uno Y ahora estaremos En una próxima seguro Para reírnos un poco más Gracias Hansen De puta madre Bueno, nada Esto fue Pase del desprecio Nos vemos Y nos escuchamos La próxima semana Gracias a Radio Depor Otra vez más Por confiar en nosotros Nos despedimos Chau, 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 chau Chau No te pierdas De nuestros episodios Suscríbete al canal De Depor en Youtube O escúchanos a través De Spotify Apple Podcasts O tu aplicación De Podcasts favorita ¡Suscríbete al canal!